Que la caja no sea cobarde, que enfrente la situación como es. Yo no me voy a hacer tratar. Con esas palabras, el abogado Franz Bustos, quien grabó un video de un supuesto caso de coronavirus, asegura que los verdaderos responsables son el médico y la enfermera que aparecen en el video. La caja está socapando a sus malos funcionarios, desde gerencia socapa, y la población debería darme una medalla de premio porque estoy evidenciando a los malos médicos. La policía afirma que cometió un ciberdelito. Información que no tiene una fuente. Establece delitos contra la seguridad común y su artículo 208 habla del peligro de estrago. Bustos admitió que hizo la grabación y la compartió en sus redes sociales. Los estoy poniendo en evidencia de esos médicos que por no atender a los pacientes a la fila les dicen que están lavando el equipo en dos horas de tiempo. Afirma que pedirá una indemnización a la caja por este hecho. Porque después pretendo cobrar una millonaria indemnización por daños y prejuicios.